Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. Hoy vamos a hablar sobre un video que publicó el canal Los Indios Somos Israelitas. El video se llama Benjamin Yellman, republicano de Estados Unidos, dijo que los indios son israelitas. Y al principio del video dice, vamos a demostrar que en 1999 en la Cámara de Representantes se dijo que los indios americanos eran las 10 tribus de Israel. Ya cuando va finalizando el video, dice, este hombre, o sea se refiere al congresista Benjamin Yellman, este hombre dijo que los indios americanos eran las 10 tribus de Israel. Este método, técnica o sistema, se llama citar fuera de contexto. Cuando quieres afirmar que algo dijo alguien y eso no lo dijo, fue fuera de contexto. Es decir, del discurso que dice la Cámara de Representantes Benjamin Yellman, este es el discurso. Toma él un fragmento, lo saca y le da otra interpretación diferente a lo que quiso decir Benjamin Yellman. Vámonos al discurso de Benjamin Yellman y vamos a traducirlo. Dice, él cita este aquí, donde aquí inicia en Psalm Intrude. Dice, algunos eruditos sostienen que las tribus perdidas de Israel viajaron a América y que son los antecesores de los nativos americanos. Esto puede ser verdad. Y dice, qué tremendo, es tremendo esta noticia. Esto puede ser verdad. Esa frase de esto puede ser verdad. Puede decir el 50% que es cierto, y el 50% que no es cierto. ¿Por qué él sí lo pone como que está afirmando, Benjamin Yellman, está afirmando que está esta frase? Porque la está sacando fuera de contexto. ¿Qué vamos a leer desde el principio? ¿Qué dice? A menudo, nosotros leemos que Colón no es el primer viajero en llegar a las Américas. Esto es sostenido que los vikingos, los irlandeses y quizá algunos fenicios estuvieron aquí primero. Y otra vez, algunos eruditos sostienen que las tribus perdidas de Israel viajaron a América y son los antecesores de los nativos americanos. Esto puede ser verdad. Aún todo esto es irrelevante. ¿Qué quiere decir irrelevante? Que todos los datos que dio anteriormente, que si los vikingos, los irlandeses, los fenicios y las 10 tribus perdidas de Israel llegaron a América, que eso es irrelevante. ¿Qué quiere decir irrelevante? Que no tiene la menor importancia. Eso es. Por lo tanto, las 10 tribus de Israel no, sí son mencionadas en el Congreso de los Estados Unidos, pero no las está afirmando. Puede ser verdad. Y es falso porque aquí a 16 kilómetros al sur de Tioquacán, aquí, se encontraron los restos más antiguos del hombre americano, acompañados de los mamuts de Mongolia. Salieron hace 11 o 12 mil años, salieron de Mongolia, viajaron hacia el norte, cruzaron el estrecho de Bering, donde están las Islas Aleutianas, bajaron por Norteamérica y algunos se quedaron en México, donde encontraron este mamut. Y el año pasado, en el 2021, aquí donde están haciendo, construyendo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, ahí se encontraron el resto de 64 animales. Había mamuts, camellos, dromedarios y caballos. Y era el alimento que venían persiguiendo los nómadas, los cazadores nómadas que venían de Mongolia. Y los invito a que vean este video, el hombre de Tepexpan con X, los restos más antiguos del hombre en el continente americano. Los invito a que vean mi video, el monumento al mamut. Pues bien, amigos y amigas, entonces, Benjamin Gilman, republicano de Estados Unidos, nunca dijo que los indios son israelitas. Pues bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme, denme like y no olviden suscribirse a este canal. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima, amigos.